No, Toma, ya eso sí fue porque estaba atrás mío Creo que ha salido en el directo, chaval Yo no le digo nada, pero no le digo todo A ver, pues No, 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 no se vale, no se vale A ver, a ver, a ver, ponete en el suelo No, vos primero ponete en el suelo Ponete Ponete Vamos a ponete ¿Dónde? En el suelo, ¿no? En el suelo Voy a hacer eso Dale, se lo voy a pegar Me voy a pegar ahí Me voy a pegar ahí Me voy a pegar ahí porque voy a caer encima mío Me voy a poner aquí ¿Dónde? Ok Mira Te dije, te dije que me iban a poner a caer encima mío Es que Tuviste que verme, o sea, y si que Y si que Yo sé, yo estaba yendo para arriba Yo no siento Tu pendejo, bro Ya sé, tenemos que hacer así Otra parte que queda encima mío me da ahí Ahí En la bala En la bala, ¿qué es eso? Sí, en la bala Vamos a bailar Vamos a bailar, chico Que te apete, ronca Que te apete, que te apete, que te apete Más bien ¿Qué p***? Y si que Yeah, perdonen Came, 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 jah Ha Después de tu mamá viene el Dragon Ball Ra Submany 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 Aca tu llora, pero, que si le doy I got him I got him Voy yo, gracias pa Gracias puto Putochi For where you go Putochi, chile Voy a tratar de hacer algo Quédate asomado Quédate asomado Oh si mira, quédate ahí Quédate ahí Quédate ahí Quédate ahí Smash Smash W 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 Ñ ぷ Jump No Putochan brah y aparte disparate con la copeta no que tenías que ver lo que quería porque me lo rompes 360 360 360 360 360 360 360 360 ahhh 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 everybody ahhh who want to play Minecraft la canción del baile ah, bueno, se lo quería hacer hacia un avión, vale no, no tenía que recargar la escopeta todo culpa de Hitler hey, el Hitler, bro no, 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 no no, 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 no no, 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 no una vida ¿Sabías que se te olvida poner algo, verdad? ¿Qué? Esto, vení para acá, mirálo Mi pichulo está arriba de eso Vaya, vaya ¿Dónde está? Aquí está ¡Qué arte! ¡Qué arte! ¡Mira ese arte, Tomá! ¿Qué pusiste? Mira ¿Dónde? Y eso En lo de la parte de los PvP Ya sé, pendejo, ya lo vi Y aparte puse la de Kevin y Tomás Y que armas, weapons, bro, you gay No, yo no le he puesto eso ¿Y qué armas, weapons? Ahí dice nepe ¿No de ahí? ¿Cómo es nepe? No, no, baja nepe Yo necesito borrar de esto, bro Será... ¿Qué? ¿Qué ya es paca? Porque esto está más grande que... El diablo, loco No, no lo quites, es un buquetecito Es un buquete, no Yo lo veo, yo lo veo, yo lo puse, yo lo veo Es un minecraft, bro ¿Qué es eso, bro? Oh, mira Oh, ya, ya ¿Qué? 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 Voy a poner de música... Combate 2 ¿O no? Ah, no se pone solo Se unió a Douglas Beach O sea, no se unió, pero... Está en vivo ¿Y qué en vivo? ¿Y qué en vivo? Eso es Aparte... Aparte... Tum, 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 tum Uy, esta cosa me gusta, gato de colores ¿Qué? Nah, es un gay Nah, solo un gay Es para duro, ahorita tenemos que sacar al grupo Ok, dale No, 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 es ahorita, es ahorita Todavía no ¿Por qué? No, pero... Acuérdate que tenemos que hacer al grupo Y no queremos enterrar a ¿Queremos...? ¿Qué? No, es que yo no voy a jugar Yo solo voy a hacer las misiones a Edgar Para que me cambie el logo de... Ah, empezaron un besito ¿Para que te cambie el logo de qué, niño endógeno? El logo de... De este coso... ¿El nombre de qué? El canal de YouTube ¿Qué YouTube? Es que... Es que usted, estúpido, Douglas Es que habla, es que... ¿Por qué se me ha dado una persona? O sea, voy a hacerlo ya, se fío ya No sé No sé No sé quién es la persona Bueno, se dice ¿Quién está hablando? ¿Quién está hablando? ¿Quién está hablando? Mi mamita, pues, pillando ¿Entendés que hasta que hemos terminado no le pida hay nada más? Bueno, ya no estoy finnsis ¿Oh, Mary wants to me to? ¡Pero nosotros éramos eso aquí comáis Que al mate se podrían pensar ¡Pero estabas diciendo que ya venís... ¿TermIG Trinity? Muy bien... ...y... Amediviamente quiere tomar tomo unoka... Para escuchar mejor Pero, ¿qué hice? This is trach yo voy a poner eso me gusta más blanco no encuentro el piso yo voy a ponerlo, voy a ponerlo a ver qué es el grupo ya baja aquel está hablando con un gol saca el grupo por vueltía no se hace en nuestro grupo y menos en nuestro grupo falta respeto ese que me lo que posee jajaja que mira lo que posee que no hay una hay una hay una puerta que se abre sola aunque se me quita mucho si 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 yo se si lo que tiene en su en su isla yo se cual es llevo al grado de tu obra en las manos si eh take whatever you want whatever you want what do you want me quedé por legy fuck that game bro no 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 Ay no, si es esta por ahí como 10 A ver Toma, vení, ¿cuál eres y vos? Ya, me voy a ver Hay como 3 tipos ¿Qué queréis? ¿Negra, blanca o gris la puerta? ¿Negra, blanca o gris? Sí, que voy a ir a ver, voy a ir a ver A ver Necesito una chicha ahorita Pon la primera Mírala ¿Qué te digo? La primera, la primera del otro lado La primera de esta ¿Cuál queréis? ¿Puedo mirar del otro lado? ¿Cuánto? Yo quiero esto ¿Puedo pon la primera? ¡No! ¿Puedo suponen que puedes escabar? yo soy capa joder si no quieres capa yo si no o no la misma y yo 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 y y y y y Exacto. ¿Y cuánto da música hay que acá? Huele a negro. A ver, dale, y... Ajá. Oh, amigo. ¿Qué es eso? No sé si es consecuencia del domingo. Eso es cuando pasé por aquí, mirá lo que pasa. No entiendo para qué sirve, dale. ¡Salta! No sé para qué sirve esto. A ver. Oh, ya entendí, te mata. Se supone que te debería haber hecho daño. Pone con lo que hiciste esto, con lo blanco y esto. Vuelvelo a poner. ¿Qué? Con lo que hiciste, o sea, con lo que yo hice esto blanco. Vuelvelo a poner. ¿Esto? Lo blanco, lo blanco, lo blanco, pues. ¿Esto pones? A ver. Ya, ya, ya. Déjame... A ver. Esto. Esto. Oh... Esto sí me gusta. Exitante. Voy a poner aquí una metralleta para que le desazón. No sé para que le desez. Lo desez. Lo del desez. Lo de ahí no sé lo estás. A ver. Lo del desez. 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 Está bien, mago. Está bien, mago. Está bien, mago. Ah, ¿qué estoy haciendo? Oh, I know what I'm talking about. Mira la escalera de acá. Ahora. Falchado, falchado. ¿Qué es esto? ¿Qué sabe? ¿Qué me adelantaste? Creo que ya. Ah, dame ver si lo promocé, Marcos. Exitante. Ex-ex-exitante. Oh, eso sí. Uh, 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 la, la. Uh, la, la, dijo el señor francés. Uh, la, la, dijo el señor francés. Juan, Juan. Hola, Juan. Uh, la, la, dijo el puto. I'm gonna take my home. 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 I was using the bags. I got it. 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 Usamos esto, mira. ¿Qué? Quería usar eso. Ya. Ya. A ver si le podemos agregar más tinks. Más costillas que tuviste aquí. Cuatro retenidos. ¿Se puede usar? No. Esto es más que cosa para no aparecer en la cárcel. Cállate. Nadie se ha dado cuenta. Hasta que nadie se queje, todo está perfecto. Y excitado. Ah, excitado. No, no, no. A ver si le puedo poner más cosas. Creo que ahora ya me voy a borrar todo esto. Ya va. No sé por qué, pero te pongo. Solo estoy de activo, a ver. Ay no, no puedo dar. No le pego, ya te digo cuándo. Ya. No. Pero no lo borré, solamente dale a le doy y lo puedes volver a poner mucho mejor. Listo, ya está perfecto. Tengo un poquito adentro, pero... No va a pasar. ¿Qué sigue? Lo perfeccionado ahí. ¿Qué haces? Uh.. Uh.. Oh, ya se me ocurrió para qué va salirlo. centralizado. Ay, sí. Ok. Déjame ver si puedo poner unas cosas. Ya os quería poner más cosas. Yo sí. O esta calidad es la que vamos a hacer para los propios. No, lo puse mal. Esto lo usamos. No te preocupes aquí, mira. ¿Qué usamos? Esto. No. O sea, no. No veo algo que se utiliza. No veo algo que se utiliza. No veo algo que se utiliza. creo que me gusta más este color oh no no no, porque eso pega con eso borrar todo esto borrar todo esto y borrarlo una vez vamos a hacerlo, esperamos o jugamos? vamos, bueno, aquí vamos a esperar aquí sin que la madre aquí van a ser encerrados los macacos es para así hijo es para así cuando cuando le hagamos la celda le ponemos a para que se sale pero para que te vas? para guardo ok i wanna play with you me dan ganas de pulsar algo